Salimos por Ruta 14 Misiones en la localidad de Leandro, en Alén, Cooperativa Eléctrica Limitada, Sela, para hablar con su presidente, Juan Carlos Unjengel. Juan Carlos, ante que nada, muy buenos días. Buenos días, gracias por visitarnos acá en nuestra cooperativa. La verdad que a pesar de todo lo difícil que está la situación, gracias a Dios en el día de ayer pudimos pagar la totalidad de nuestra factura a EMSA, que era de un valor de 35 millones. Pagamos el 60% al día 10 y el otro 40% al día 20 de este mes, el cual nosotros pagando del 1 al 10 tenemos un 10% de beneficio. Y si pagamos al día 20, un 5%. Así que bueno, gracias a Dios, ayer pudimos pagar la totalidad de nuestra factura y seguimos trabajando, cumpliendo con proveedores, tenemos todo al día. Gracias a Dios, te digo, a pesar de que cada vez se nos hace más difícil porque ya hace como dos años que tenemos las tarifas congeladas y todo aumenta, te dispara el combustible, todos los materiales que nosotros necesitamos, transformadores, cables, todo lo que hace al funcionamiento diario de nuestra cooperativa se nos está complicando muchísimo porque hoy no condicen los ingresos que tenemos con los egresos. Estamos peleando por qué nos mejoren el VAT, peleando en el buen sentido de la palabra, tenemos muy buena relación con el gobierno provincial, con la gente de EMSA, desde FESEM, que es donde nuclean a todas las cooperativas de la provincia, estamos trabajando juntos para, bueno, ir presentando proyectos en la provincia, llevando solicitudes de la necesidad que tenemos, pero en el buen camino, siempre resalto la calidad de socio que tiene esta cooperativa, vos podés dar fe que estuviste, tenemos colas de la gente que vienen todos los días a cumplir con el pago de la boleta de luz, de agua, estamos trabajando bien desde la fábrica de postes, la venta de gas también, así que gracias a Dios, un compromiso de un consejo de administración muy comprometida, no solo preocupado, sino ocupado por la situación de esta cooperativa, así que bien, una muy buena relación con los empleados, una muy buena relación con los nueve intendentes que hacen a la jurisdicción que nosotros tenemos la cobertura de CELA, así que bien, y como te decía, una muy buena relación con el gobierno provincial y con EMSA. Lo que tenían el año pasado, como quizás podía vislumbrar un problema, que era el tema de la sequía, finalmente con las lluvias, seguramente no habrá sido un inconveniente en el verano, y supongo que por el mayor consumo de energía eléctrica, por aire acondicionado y demás, también lo pudieron sortear bien. Sí, gracias a Dios, ya hace unos dos o tres años que venimos piloteándola muy bien, ya los cortes son mínimos, si vos tomás como punto de referencia otros años anteriores, cuando las altas temperaturas, que son los horarios picos, que es de 1 de la tarde a 3, 4 de la tarde, que es el horario donde la gente descansa, Misiones, por sus altas temperaturas, esos son los horarios que sí o sí necesitaba descansar, teníamos inconvenientes, este año sufrimos un par de cortes, pero gracias a Dios la venimos llevando, estamos por armar una nueva subestación acá sobre la Ruta 14, ya compramos el terreno y ya vamos a empezar a trabajar con esa nueva subestación, con el acompañamiento del gobierno de la provincia, que es una inversión muy grande y que nosotros no la podemos hacer, si el terreno la compramos nosotros, un terreno de 40 por 40, donde va a estar esa subestación, donde vamos a mejorar la calidad y servicio que estamos prestando a Cerro Azul, Andrade, San Juan de la Sierra, Arroyo del Medio, y por ende los cortes ya en los que tuvimos este año no los vamos a tener, una vez que tengamos montado esta nueva subestación, así que bueno, no paramos de trabajar, mucha inversión en agua, mucha inversión en luz, fábrica de postes, como te decía, tenemos camionetas compradas a través de fase que nos tienen que entregar, que por la pandemia el año pasado no nos entregaron, ojalá que este año podamos recibir esos nuevos móviles para seguir brindando el mejor servicio a los verdaderos dueños de la cooperativa, que son los socios. Y por último, se va a sumar dentro de muy poco esta planta de biomasa, que ya está prácticamente terminada. Sí, obviamente, nosotros ya hicimos todo el tendido de red nueva hacia Cerro Azul, para que cuando esta fábrica empiece a funcionar, nosotros tengamos todo en condiciones, sí, una vez que la fábrica de biomasa comienza a funcionar, la calidad de servicio que prestamos, como te decía, hoy a Cerro Azul, Andrade, toda esa zona donde tenemos muchas quejas, muchas quejas, más que nada esa zona ha crecido de una manera tremenda en lo que hace a cerraderos, fábricas, grandes emprendimientos turísticos, que te requiere de mucha cantidad de luz, ¿no es cierto?, de mucha cantidad de energía, y bueno, nosotros hoy estamos haciendo lo imposible, lo imposible desde aquí, de esta administración, para brindar el servicio que se necesita a la gente que invierte. Vos para poder crecer y desarrollarte, necesitas la herramienta para poder llevar adelante un emprendimiento, y todo este tipo de emprendimiento lo que necesita es tener la energía necesaria, y bueno, nosotros tenemos que brindar ese servicio, por eso que se está haciendo muchísimas, muchísimas inversiones desde aquí de Esela, para poder llevar un servicio de primera, para que sigan viniendo fábricas, empresas, a cerraderos, a toda nuestra localidad, a todo lo que hace el departamento de Leandro en Alén, y son nueve municipios en los cuales nosotros tenemos que brindar un servicio bueno para seguir creciendo como lo estamos haciendo.